Y estamos en Doctor en Casa para abordar un tema muy interesante. La vida corre, lamentablemente, para muchos aceleradamente, pero tenemos que seguir ese ritmo de vida. ¿Qué pasa con nuestros sentimientos, con nuestras emociones? ¿Cómo van construyendo nuestro día a día? Y no solamente eso, cómo van construyendo la relación que tenemos con los demás. Y también, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Vamos a hablar hoy día con Jorge Fuentes, psicólogo. Gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hablar de un tema muy interesante y espero que tú nos ayudes a entender más de un concepto, de un orden que se llama sanación pránica. Así es. Contanos un poquito de esto y cómo esto repercute o influye en que los seres humanos podamos vivir mejor. Bueno, en general, cuando hablamos de sanación pránica, estamos hablando de una medicina complementaria. Así está como reconocida incluso en salud pública. Y lo que buscamos es una intervención 100% bioenergética, pero con posibilidades de tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas con el uso de la energía. Eso es sanación pránica. Sanación pránica es una palabra compuesta, ¿cierto? Sanación sería como el arte terapéutico, el proceso terapéutico para el cual se utiliza prana o energía. Prana en sánscrito significa energía vital o fuerza vital. Entonces, cuando hay enfermedades físicas o psicológicas, hay una caída del prana. Lo que nosotros hacemos es eliminar bloqueos energéticos, incrementar la fuerza vital o el prana en los pacientes y se aceleran los mecanismos naturales de autorecuperación. Tanto que muchas veces uno puede observar como milagros. ¿Entiendes? O sea, ha habido una violencia que estaba cronificándose, no sé, tres, cuatro meses. Al desbloquear y potenciar el prana, pueden haber desbloqueado incluso instantáneos. No en todas las patologías, por supuesto, pero sí se puede hacer. Pregunta, cuando tú hablas de desbloqueos, ¿no es cierto? Para que vayamos entendiendo, ¿qué es lo que se bloquea? ¿Bloqueamos centros energéticos? ¿Qué es lo que se bloquea? Bueno, en todas las tradiciones antiguas se habla de estos conceptos de energía asociados a la salud. Y uno de los que tú mencionas son los chakras. Entonces, los chakras serían centros de energía o vórtices de energía que están regulando órganos particulares. Ahí en la imagen incluso se van a empezar a mostrar pronto cuáles son esos vórtices de energía. Existen distintos chakras llamados vórtices de energía y cada uno de los chakras está influyendo órganos. Entonces, por ejemplo, el chakra de la garganta está asociado en la zona de varios órganos. Entonces, un problema de la tiroides estaría regulado o innervado por este chakra. Un problema de la faringe, de la laringe. Al equilibrar los chakras, tú podrías también volver al orden los órganos asociados. Entonces, los protocolos... ¿Aca están las emociones? Las emociones principalmente están en un chakra acá, que se llama plexo solar. Plexo solar, correcto. Que si bien regula el sistema digestivo, los órganos del sistema digestivo... Ah, tiene razón, claro. Claro, también regula las emociones inferiores, que sería el estrés, la irritabilidad. Cuando tú equilibras esos chakras inferiores, en este caso el plexo, podrías mejorar cuadros ansiosos, crisis de pánico, fobias, etc. Trabajando en el área de la psicoterapia pránica, que es lo que también hacemos en sanación pránica. La psicoterapia pránica. Así es. Ahora, una persona que manifiesta, por ejemplo... Te quiero poner algunos casos. Sí. Crisis de pánico, que es un tema que hemos abordado en el programa y que vive, lamentablemente, muchas personas lo viven a diario. Una persona con crisis de pánico, ¿cómo se enfoca desde la terapéutica pránica? Sí, mira, todo lo que nosotros pensamos y sentimos se manifiesta también en términos energéticos. Entonces, nosotros cuando tenemos una vivencia emocional, tenemos la tendencia a pensar de que eso está, no sé, en nuestro sistema nervioso, en alguna parte. Pero no solamente está ahí, sino que también está guardado en nuestros chakras y en nuestra aura. Entonces, la intervención en psicoterapia pránica sería extraer de estos centros energéticos y del aura todas las formas de pensamiento, emociones, sentimientos, pensamientos asociados a ciertos cuadros psicológicos. Y en el tema de la crisis de pánico, bueno, observamos terror, miedo, sensación de muerte. Todo eso se guarda en los chakras. Si tú los logras extraer con técnicas particulares de sanación pránica o con cristales, tú podrías de alguna manera que la vivencia interior de miedo, de sensación de angustia, decaiga y finalmente tú hagas remitir un cuadro sin una intervención como tradicional de psicología, sino que más bien una intervención 100% bioenergética. Al extraer la energía, tú puedes también cambiar las emociones, sentimientos, pensamientos y finalmente tu conducta cambia. Eso aplicable también a muchos otros problemas, digamos, por ejemplo, el tema de la depresión. Por ejemplo. También. Claro, o sea, en una depresión tú observas sentimientos o formas de pensamiento que están ubicadas en los chakras y en el aura de desesperanza, de tristeza, de apatía, ¿cierto? Puede haber angustia, puede haber ansiedad, puede haber trastornos del sueño. Todo eso está sustentado también de energía. La intervención sería la misma, extraer de los centros energéticos y también del aura todas esas informaciones. Pero si hay un cambio con tu cual, real, digamos, puede ser medido incluso con instrumentos de psicología, con práctica psicológica, etc. Y a propósito de instrumentos, veo en la mesa, ¿no es cierto que tienes unos cuarzos? Sí, efectivamente. Y entender un poquito cuál es la utilidad de eso. Mira, los primeros niveles de sanación pránica, tú podrías trabajar con tus manos haciendo estos desbloqueos. Tú podrías trabajar los chakras directamente con las manos, como lo hacían los sanadores antiguos. Pero cuando tú ya trabajas en los niveles superiores, los cristales de cuarzo reemplazan tus manos. Entonces, lo que tú haces con los cristales es desintegrar y extraer formas de pensamiento emocionales negativas, ¿cierto? Y también los cristales son conductores de energía. Por lo tanto, los cristales te podrían permitir proyectar nuevas formas de pensamiento, de armonía, de paz, de tranquilidad, de fortaleza, lo que sea, para que el paciente vuelva a recuperar su salud psicológica. Este cristal particularmente tiene oro. Si ves ahí, tiene una barrita de oro. El oro tiene propiedades de regeneración. Entonces, en patologías físicas, por ejemplo, en una artritis, cuando tú proyectas prana y lo dirigen las articulaciones, la tasa de recuperación o de sanación se acelera muchísimas veces. Por lo tanto, encuentras resultados mucho más rápidos cuando trabajas con cristales con oro. Estos otros cristales también cumplen las mismas funciones. La idea es potenciar el trabajo terapéutico, acelerarlo, y esto se llaman extractores. Entonces, los extractores lo que hacen es... Cuando hay una enfermedad física, hay bloqueos energéticos. Lo que tú tienes que hacer es extraer de los chakras y del aura esos bloqueos. Por ejemplo, supongamos que hay una tendinitis de muñeca. Esa tendinitis de muñeca está mostrando una manifestación física en la articulación, la articulatoria, ¿verdad? Sin embargo, hay un cuerpo energético, por ejemplo, llamado oro interna, y pequeños vórtices de energía, llamados mini chakras, que también debiesen ser trabajados. Entonces, estos cristales extractores tú los podrías colocar en las zonas donde están alojadas las patologías, darle instrucciones, porque los cristales pueden recibir instrucciones, y los cristales por sí mismos extraen esos bloqueos energéticos del sistema. ¿Y por qué se producen las sanaciones? Porque existe una interconexión entre cuerpo físico y cuerpo bioenergético. Si tú trabajas en los cuerpos bioenergéticos, eliminando los bloqueos, algo le va a pasar al cuerpo físico también. O sea, no es necesario que nosotros toquemos el cuerpo para producir un resultado terapéutico, sino que solamente trabajando la energía, tú puedes también, por este principio de interconexión de los cuerpos energéticos, llegar al cuerpo físico. Y eso puede ser evidenciado con hallazgos clínicos. Nosotros tenemos una escuela, que es Pranavida, en donde tenemos más de 23.000 casos clínicos reportados de evoluciones de pacientes con sanación pránica, tanto en la física, psicológica. ¿23.000 casos? Sí, sí. Y también desarrollamos programas en hospitales y con universidades patrocinando. Eso te voy a preguntar porque una de las cosas que, y tú mencionaste, el concepto de medicina integrativa, ¿no es cierto? Cómo nos vamos integrando la medicina alópata con otras áreas de la salud. Yo diría, ¿qué experiencia hay? A propósito que tú mencionabas hospitales. ¿Qué experiencia hay en la parte clínica? ¿En hospitales? ¿En clínicas? ¿Cómo se trata? Mira, aquí hay una coyuntura que se está dando en el país que es bien interesante. En este momento la Organización Mundial de la Salud ha hecho una propuesta, desde hace ya algunos años, de integración de medicinas complementarias con salud pública. Entonces el gobierno de Chile, a través del Minsal, toma esta propuesta, esta mirada, digamos, de este organismo que es la OMS, y empieza a estimular, ¿cierto? Y a tomar también reportes de lo que está ocurriendo con medicinas complementarias en Chile. Y realmente el trabajo en salud pública que se está haciendo es bastante amplio. En una estadística recién del 2018 se habla de un millón y medio de pacientes tratados con medicinas complementarias en más de 300 servicios de salud y con cerca de 16 regiones que está siendo intervenida medicina complementaria, ya sea regulada o no regulada. Y esto culmina un poco con el desarrollo de una política. Entonces está a punto de que el Minsal lance una política, la primera política de medicinas complementarias, en donde lo que se busca es reconocer y regular todo lo que está pasando en Chile en torno a esto. Entonces realmente es un momento importante. Ahora, dentro de eso, entendiendo que la acupuntura, la fitoterapia, hay un montón de ramas muy interesantes, ¿la sanación plánica hoy día ha tomado foco en ciertas patologías? ¿O tú podrías decir que en ciertas patologías ha logrado una recuperación del paciente? ¿Cómo se enfoca hoy día? Mira, el enfoque es el siguiente. En realidad, cualquier patología podría ser intervenida con energía. Porque el único principio que está a la base de la sanación plánica es que estimulamos los mecanismos naturales de autorecuperación que se perdieron. Correcto. Entonces tendríamos protocolos para intervenir en patologías físicas o psicológicas de cualquier naturaleza. Ahora, la pregunta es qué tipo de hallazgos tenemos o qué tipo de investigaciones tenemos para mostrar las mejoras. Entonces, tenemos mucho trabajo en músculo-esquelético, en dolor músculo-esquelético, investigaciones científicas. Firmialgia, por ejemplo. Firmialgia, artritis, artrosis, patología oftomuscular en general, trabaja muy rápidamente y muchas veces instantáneamente, como medio milagroso, el resultado que se puede producir en mejora el dolor, en mejora el movimiento con intervención de sanación plánica. Estos 23.000 casos que yo te hablaba, están todos reportados con pruebas de escalas de dolor de mozoi antes y después de la intervención. Entonces, puede ser pesquisado en cada sesión. ¿Qué ha pasado ahí donde hay un tema emocional muy fuerte, donde hay tratamientos también que muchas veces son muy agresivos y donde el paciente tiene que estar mucho tiempo sometido a terapias, como ya te decía, que son bastante invasivas. ¿Tienen experiencia en esa área? ¿Han trabajado? Sí, hemos trabajado con diversos tipos de pacientes. Nuestro maestro, Mastercheo Coxui, es un maestro, un científico también, es ingeniero químico de profesión. Entonces, claramente él reconoce que hay cierto tipo de patologías, sobre todo dependiendo de cómo los cuadros van evolucionando, que sanación plánica se va a convertir solamente en un paliativo. Entonces, hay pacientes que los hemos acompañado en morir, que tienen cáncer y otros pacientes que han remitido sus cánceres junto con otros tratamientos. Entonces, hay hallazgos de distintas naturalezas y lo importante es ver, por eso me gustaría reforzar la idea de complementariedad. Porque en realidad, todas las medicinas complementarias y un poco la propuesta del MinSAL, es que siempre estén guiadas o sustentadas por la medicina ortodoxa. Entonces, un buen examen clínico, un buen hallazgo, un buen diagnóstico hecho por un psicólogo, por un psiquiatra, permite que el trabajo en conjunto logre los mejores resultados para los pacientes. Y hay mucha, en el tema, por ejemplo, músculo esquelético, hay mucho cuadro tensional, mucho cuadro de ansiedad, mucho cuadro de angustia, mucho cuadro de estrés, que también se está manifestando en los músculos esqueléticos. Así también, en cuadros oncológicos, el acompañamiento del paciente, que está en una quimioterapia, usted en una radioterapia, es muy importante tener un acompañamiento de ese paciente desde la esfera emocional, que es vital, que es fundamental. Tú tienes un libro y me gustaría que nos contaras un poquito de este libro también que trajiste. Bueno, este es el libro básico de Sanación Pránica, que se llama Milagros mediante Sanación Pránica. Este es el primer libro que escribe el maestro Chococ Sui. Sanación Pránica está presente en más de 90 países en el mundo y en Chile llevamos cerca de 15 años desarrollando el sistema. Y este libro es muy interesante porque muestra los principios, las bases que hay detrás de la sanación. A veces uno piensa que sanar a otros es como un don, pero Master Chococ muestra la posibilidad de hacer una intervención bastante estructurada, sistemática, en donde se pueden replicar los resultados. Entonces eso es muy interesante reproducir el resultado porque lo que buscamos nosotros es una medicina de calidad segura y que genera resultados terapéuticos efectivos en los pacientes. Entonces eso es lo que está proponiendo el MinSAL, etc. De hecho, este trabajo de alianza entre medicina ortodoxa y medicina complementaria es tan grande como lo que se está haciendo en este momento en el IST. Nosotros tenemos un diplomado en el IST, que vamos a la octava versión, patrocinado por la Escuela de Medicina LUSACH, en donde nosotros lo que hacemos es mostrar y enseñar durante todo un año todo el abordaje de sanación plánica con la Escuela Internacional para producir, para generar, digamos, terapeutas profesionales en el área y que sean un complemento de apoyo a la plataforma de salud. Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Tenemos datos de Jorge para que usted, si usted está interesado en conocer más de la sanación plánica, pueda acercarse también a Jorge, que es especialista en el área, psicólogo que está formado en esta área, creo que está apareciendo ahí, ¿sí? Los datos, Jorge, entonces tuyos, ahí está, ¿una página web? Sí, la verdad es que la manera más fácil de encontrarnos es con el sitio, paranavia.cl. paranavia.cl. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa, por iluminarnos en esto que es tan importante, la salud la estamos haciendo en equipo. Y qué mejor cuenta de eso da el que Jorge esté hoy día con nosotros, e integrado también a tanto equipo de salud hoy día en el país. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. A A A A Gracias por ver el video.